Buenas, jugadores, jugadoras, sedmask y bienvenidos a mi canal. Vamos a retomar la serie ZX Spectrum Olvidados con un juego llamado Eddy Keep Jam Challenge, un juego del año 1984 de la compañía Martek, que fue editado en España por, distribuido por Drawsoft, y es un juego que hace referencia a los espectáculos de televisión americanos, en que, pues todos lo habéis visto alguna vez, estos espectáculos tan de moda o que tanto les gustan a los americanos, que mezclan, por un lado motor, por otro lado bebida, lógicamente, y crean un espectáculo, pues, de estos que son muy potentes visualmente, es decir, el tema de saltar coches, saltar obstáculos, pero de distancia, larga distancia, con una moto, ¿no? En el juego empezaremos saltando con una bici, y luego vamos consiguiendo mejores motos. Ya os digo que es una auténtica pasada en cuanto a curiosidad, no existen, probablemente no existan, hoy han visto muchísimos más juegos de este género, con una referencia a una cosa tan específica y tan americana, que por otro lado a los españoles, pues, quizás nos llegue muy poco, y como tal, por eso he decidido que aparezca en el canal, ¿no? Es un juego muy difícil, muy duro, os va a resultar un arduo trabajo conseguir que la moto aterrice, y, pero no me demoro más, vamos allá. Bueno, os comento, aquí de abajo tenemos, esta es la simple pantalla que tenéis, no, el juego no tiene más, tiene aquí la marcha que vamos, para frenar, revoluciones, velocidad, los barriles y el score. Bueno, si pulsamos la tecla Enter, automáticamente, el motorista coge la distancia, fijaros, coge la distancia, en este caso con bicicleta, coge la distancia que él cree que es adecuada, cuando él cree que la distancia es suficiente, gira, invierte la marcha, pulsamos la tecla Z, con lo cual, aceleramos, y simplemente, coge el pulso, y debería saltar todos los barriles. ¿Veis? Con la tecla mayúsculas, frena, y hemos conseguido el primer objetivo, perfecto. ¿Es que queremos hacerlo manualmente? Pulsamos lo mismo, la tecla Z, cuando nosotros creemos que estamos a la distancia suficiente, pulsamos cualquier tecla de la segunda fila, y debería de cambiar la dirección, si yo no me equivoco. ¿Veis? Correcto. Y empezamos, pues, a acelerar. ¿Por qué hace esto en juego? Porque se supone que a más barriles debemos coger más distancia para coger velocidad. Entonces, tecla Z, aceleramos, con la tecla espacio, veis que el motorista, pues, se ha cogido, se ha tomado encima de la moto para coger mayor velocidad, y luego viene lo difícil del juego, es decir, vais a ver, estoy apurando, saltamos, y ahora es cuando no sé cómo demonios puedo autorizar recto. Y aquí estamos. Golpe, y solo dispones, encima, solo dispones de una vida, con lo cual, game over, partida finalizada, y volvemos a empezar. Este es el juego, no tiene nada más. Me gustaría que alguien dejara algún comentario, si alguien ha conseguido, pues, no sé, realizar algún salto o cualquier cosa. Yo, desde luego, he practicado, lo he intentado muchísimas veces, y solo he conseguido aterrizar la moto bien, correctamente, es decir, las dos ruedas sobre el suelo, una sola vez, y a fe, os digo que he dado unos cuantos saltos. Para mí es un arduo trabajo, muy, muy, muy difícil. Voy, si queréis, vamos a volverlo a empezar, vamos a volverlo a jugar otra partida, porque si no, el vídeo es muy corto. En este caso, pulsaré Enter, no voy a hacer nada más, para que sea el Spectrum, la máquina, la que decida la distancia que es la más adecuada. Tecla Z, procedemos a coger velocidad, 18 barriles con la bicicleta, aquí vais a este simple personaje peladeando encima de la bici, saltamos, y aquí ya no toco nada más, simplemente, prueba superada. Podéis frenar con la tecla Shift, más rápido, y ya está. Nuevamente puso Enter, y yo no hago nada, coge la distancia adecuada, pulsamos la tecla Z, espacio para coger más velocidad, y luego debería ser la tecla espacio. O sea, sí, no viene nada más en las instrucciones. ¿Veis? Fijaros, no consigo dominar el voto, y golpeazo, nada. Este es el juego. Vamos a finalizar ya con una pequeña valoración del mismo. Cuanto menos, ya digo, resulta muy curioso, y hay que valorar también el trabajo que hicieron los programadores, me diréis que es un juego con unos gráficos muy simples, carece de sonido, ciertamente, pero hay que tenerlos muy bien plantados, muy bien puestos, para hacer un juego con este género, con esta temática, que, pues insisto, que es prácticamente único en el ZX aspecto, no estoy seguro, ¿no? Pero, por otro lado, una vez me han conseguido esto, me parece un poco reenforchable, el hecho de que no hayan incluido un poco más controles, y que sea, pues, que el trabajo de conseguir que nuestra moto tome impacto con el suelo correctamente, no sea tan dificultoso. Y quizás, si me equivoque, y el juego sea muy fácil, y me lo dejáis en los comentarios, oye, mira, yo he jugado a este juego, tienes que pulsar estas teclas, o hacer esto y otro, porque tengo cierta curiosidad interior por saber qué hay que hacer en el mismo. Le voy a dar una nota de seis, insisto, una nota de seis, por, más que nada, por el tema de lo curioso que es, y obviando el tema de la dificultad, el largo trabajo, insisto, que consiste en poder aterrizar el juego. El tema de aterrizar la moto, perdón, no sé ni lo que digo. Y nada, chicos, sin más, espero que os haya gustado el vídeo, que probéis este Eddy Kite Kite Jump Challenge, que me dejéis los comentarios, y como siempre digo, nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!